La ciudad Se convierte en una gran caldera de caliente alquitra y de hierve en las penas Si se palpa en el aire esa electricidad Que te pone a mover sin querer los músculos y ves que se te van las piernas Descontrolate, no dudes más, ven ya Pon a bailar tu cuerpo al ritmo de la noche sal Pon a bailar tu cuerpo frota déjate llevar Todo cambiará Si las viejas heridas vuelven hoy a saldrá Y al llegar a casa la fatiga te propone rumear una pelea aburrida Y que no, que no es bueno estar solo ahora Tienes que despegar El trasero del estúpido Megaplan de sofá Fecha, fútbol y chelas Descontrolate La noche es mar Viva Voy a bailar Tu cuerpo al ritmo de la noche sal Voy a bailar Tu cuerpo frota déjate llevar Todo cambiará Voy a bailar Voy a bailar Tu cuerpo al ritmo de la noche sal Voy a bailar Tu cuerpo frota déjate llevar Voy a bailar Voy a bailar Tu cuerpo al ritmo de la noche sal Voy a bailar Tu cuerpo frota déjate llevar Todo cambiará Al ritmo de la noche Al ritmo de la noche Al ritmo de la noche Give it to me, baby Al ritmo de... Al ritmo de... La noche, sí, al ritmo de la noche Voy a bailar, tu cuerpo al ritmo de la noche sal Voy a bailar, tu cuerpo trotareja que lleva Todo cambiará